Costa Rica Buenas noches. Costa Rica está en la ruta que miles de migrantes de África y Asia quieren seguir hacia Estados Unidos, en un éxodo sin precedentes por nuestro país. Nuestras autoridades no permiten el ingreso legal de migrantes irregulares. Sin embargo, ningún país del mundo tiene capacidad para cerrar por completo su territorio ante este fenómeno. En el mes de mayo, la Dirección de Migración registró 1,409 personas extranjeras en condición irregular intentando entrar por Paso Canoas. La mayoría dice proceder de África. Estas personas no han cometido ningún delito. Son seres humanos que merecen ser tratados con dignidad. Ante esta situación, Costa Rica actúa como lo ha hecho a lo largo de su historia. Defendemos los derechos humanos de cada persona y hacemos cumplir las leyes nacionales. El parte del gobierno, nosotros les alimenta, casa para dormir. Entonces también le da ropa a las personas que no tienen ropa. Cuando nosotros entramos aquí por el campo, la autoridad costarriquense está recibiendo nosotros muy bien, con mucho gusto, mucha alegría. Cuando yo llegué aquí a Costa Rica, era un maravilloso. El gobierno atiende la situación de las personas migrantes irregulares en el sur de Costa Rica, con el apoyo de la Cruz Roja, iglesias y voluntariado. En el campo ferial de Paso Canoas, la Dirección de Migración habilitó puestos de atención. Allí se entrevista en su idioma a las personas migrantes para iniciar un proceso apegado a las leyes nacionales. Aquí es la zona donde a ellos se les atiende. La atención es de inmediato. Cuando llegan las personas nuevas, se les entrega una cita. Esa cita es para nosotros controlar la cantidad de migrantes que nos están llegando y posteriormente hacerle el proceso de huellas y fotografías para poderlos identificar. Tras el proceso de identificación, se brindan las condiciones básicas de alimentación, agua y primeros auxilios en los puestos de atención de Paso Canoas. La dinámica que estamos usando acá es la atención prehospitalaria, todo lo que es seguridad y salud de estas personas. Ellos vienen bastante deteriorados por la travesía que hacen en las montañas en el camino y a nosotros nos corresponde atenderlos, llevarlos al centro hospitalario para que sean atendidos la mayor parte de ellos. La presencia de los migrantes en Paso Canoas es temporal. Posteriormente las personas son trasladadas a otros centros donde continúan con el proceso que la ley dispone. En Golfito se ubica un centro de aprehensión, en donde los migrantes adultos se mantienen bajo custodia de la Policía de Migración. Cada una de estas personas se les hace un trámite migratorio para tratar de regularizar su situación migratoria hasta tanto podamos resolver que ellos firman cada 15 días en la Oficina de Migración en San José o en cualquier otra regional de migración para ir validando su trámite migratorio. Las personas migrantes que son aprehendidas no han cometido delito alguno. Por tanto, la ley no permite mantenerles bajo custodia por tiempo indefinido. A las mujeres embarazadas, niños o niñas y sus grupos familiares se les traslada a un centro de atención en Buenos Aires de Punta Arenas, administrado por el Patronato Nacional de la Infancia. Con los menores tenemos el apoyo del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social en la clínica de la localidad de Buenos Aires. También vienen médicos acá. Tenemos el apoyo de la Cruz Roja que nos facilita la transportación y en algunas ocasiones examinar a los menores acá. En el centro de atención se han atendido casi 400 personas, de las cuales una tercera parte son menores de edad. Nicaragua mantiene cerrada su frontera al paso de estos migrantes y esto provoca una aglomeración en la zona norte. Para atender las necesidades básicas de estas personas, Costa Rica está abriendo en los próximos días dos centros de atención humanitaria en La Cruz y Los Chiles. Esta situación se prolongará en el tiempo. Costa Rica tiene el deber de honrar su tradición de respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de las leyes. No estimulamos el paso de migrantes irregulares por el país y tampoco toleraremos la ruptura de nuestras leyes. Pero debemos garantizar la salud e integridad de quienes ya están en nuestro territorio y también la salud y seguridad de nuestra población. Costa Rica no es su destino. Son personas como usted y como yo que merecen ser tratadas con dignidad a lo largo de su viaje. Que pasen buenas noches. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr